Ahí no, entonces, ta 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 ta, somos dinamita, vamos a explotar, acuérdate que es siempre agachada, ok, va, va, este, somos dinamita, vamos a explotar, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, eres nefasta Acá es, acá es, hola, cómo está la Leli, malvita, por fin te vemos, dónde andabas, dónde andabas, hello, andaba, sí, ya, ya te conozco, ya, 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 cómo vas, bien, bien, pero bien aquí, dándole, pero de pie, no he empezado, ¿verdad? Ya, ya, ya están, allá nos metemos, ya están adentro, ah, voy para allá, yo aquí esperando a que me digan, pásate, pero ya subió Ingrid, sí, Ingrid y Bañez ya están ahí, ah, voy para allá, acaban de entrar, perfecto, vámonos, hoy es el primer día de ensayos, para recordar las fotografías de las divinas, ¿podremos lograrlo? A ver si, hoy vengo de un casting complicado, bueno, padre, sí, todo loco, estuvo muy chido, pero me traje todo para estar lista, entonces, hoy es nuestro primer día, juntas, ensayando ¡Hola! Ingrid, 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 la manita, bien, ya, 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 oye, pero espérate, ven, espérate Tudo y así Sí, también lo llevo con el microfón De hecho, Lo recomienda, es decir, no voy a aparecer, que va a aparecer ¿Te maker ya? Sí vamos a calentar, ¿verdad? ¿Verdad mí? Violeta ya, viejita, preocupada, sí va a haber calentamiento, ¿verdad? Porque si no hay calentamiento Yo no puedo Mis rodillas, hija Ya no me dan Ser una viejita pero muy guapita Yo fui a dos ensayos ¿Qué pasó? Que hasta con esposo salí de ahí Con hija, con esposo ¿Cuántos años tienes, Simone? Trece ¿Ustedes? Hace trece años fue todo Justo, trece Ya van a ser catorce Por favor, les presento a la maravillosa A la espectacular, a la única Ingrid Silva Feliz de estar aquí con mis divinas Ya las extrañaba Ella fue la que nos montó absolutamente todo Todo lo que vende Todas las coreografías de Shalala Y Superstars Sí, así se llamaba Picabú Ahí eso lo hubieran metido Somos las divinas Y causamos sensaciones Todo eso Estrella de rock Este, a coro Todo, todo lo que vieron La coreografía oficial de Atrévete a soñar Ella es la coreografía Sí Me acuerdo Fue de mis mejores épocas de mi vida Conocer a todos los chavos Eran como mis hijos Terminamos a verlos así tan triunfadores Todos me muero de emoción Y que se siente pues regresar a un salón de ensayo ¿Qué? Casi 15 años después Pues sí, pues padrísimo Y ensayar estas cosas ¿De qué te tomas? De hecho sí, ¿no? Estamos a la foto De hecho sí ¿Nos vemos en la misma edad? Claro Claro Estamos a estar en Líbano ¿Y qué tal? ¿Qué se ha dicho? Eso sí es el mejor destino De verdad que vayan Sí vayan Pero no te tapan de aquí hasta allá Pues si eres musulmán, sí Sí, porque si eres turista Son más accesibles contigo No, no, no Pero en Líbano no funciona así O sea Pues bueno No es un país que La religión de hecho O sea No, pero para entrar a templos Te tienes que cubrir Ah, sí O sea, musulmán es No, pero tú también como turista Sí O sea, no te piden así Pero si ves hombro tapado Algo a la rodilla Un, dos, tres, cuatro Empezamos con G, Superstar Ah, sí Ajá Ay, guau La canción que viene esta caña No sé qué Eso se va a hacer ¿Sabes qué? Yo voy a ver Sí, sí, sí Eso se graba Sí Buena técnica No, en vivo No, lo vamos a decir en vivo Pero lo que voy es Ahí no estamos haciendo nada No, hasta que empieza Estamos así violetas Bueno, supongo No, ok Me traje mis rodilleras Sí, creo Ah, si vamos a usar las rodillas Pues damos un paso de rodillas En la madre Ok Voy a tener que cambiar los tacones No va a poder ser lo que habíamos pensado No hay problema Tú sigue montando Yo me encargo Ajá Ok Bueno, entonces Hey, linda Somos las divinas Rompemos corazones Somos las mejores Come on, come on You know No sabes Bailar Cantar Cantar And you keep Oh my ¿Sí? Sí A ver, lo va de nuevo Lo va de nuevo Porque yo lo estoy haciendo No sé por qué En este Ah Sí Te siento de para acá Un Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Rompemos corazones Abro Somos las mejores Oye, Ingrid Ese es con cabeza Arriba abierto Cerramos Abajo Hago la cabeza Y llevo al público aquí Ajá Ok Luego ¿Qué sigue? Come on, come on You know No sabes cantar Are you kidding? Oh my God Tres Cuatro ¿Hacia dónde es la vuelta? Hacia allá Por allá De aquí Hacia la Izquierda Ok Vamos a hacer todo otra vez Sí Y Un Dos Niñita Somos las divinas Rompemos corazones Somos las mejores Come on, come on You know No sabes cantar Are you kidding? Oh my Yo estoy volteando al revés Para allá Haces para acá Oye, Ingrid Perdón que interrumpa Pero es Hey Niñita Era cabrecita abajo Porque empezamos así Pero bueno Acá no entramos así Pero bueno Se repetía Como el primer Pero como aquí está cortado Ya me agarre como que lo mejorcito de cada cosa Entonces no produzco Hey Un De hecho era Hey Niñita Así Te juro que era Si te juego era Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Una Dos Tres Cinco Seis Giro con la izquierda Es que desde aquí A ver De aquí Hacia acá Bajamos Oh my Y giro para acá Me agacho Viendo para acá De tres Cuatro Aquí Cinco Seis Siete Ocho Ocho Hace Hace rato Me di la vuelta Para la ventana Ahora para la ventana Es uno Dos ¿Verdad? Es un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Daniela Un Dos Tres Cuatro Cinco Junta Siete Hip hop Uno Dos Primero de la izquierda Y Uno Y dos Tres Cuatro Izquierda Cinco Seis Pienso que es la primera La derecha Atrás Si Exacto Seis Pasé Siete Ocho Ok ¿Podemos ir desde La agachadita? Ok Oh my god Si no Si te arriesgas Tenis de plataforma Pateado Si Y hay unos super padres La mente es que Ok ¿En dónde? En todos lados Voy a ir a buscar ¿En dónde? ¿En dónde? En todos lados Voy a ir En todos lados No pero Pero puedes encontrar Unos Podemos otra vez Por fa En Versky Mira Yo lo voy a tener que cantar Y bailar Por fa Por fa Por fa Por fa Por fa Lo sentiste con la música Podemos Wow O sea con la música Salió el paso Exactamente Que fuerte Que ¿Qué pasó? ¿De quién? Es que No es que teníamos De Martín La voy a ganar Es que teníamos Muy mal Es mi micrófono O sea ¿En dónde? Teníamos el perfecto El tiempo En el que cambiábamos Por eso Entonces hacemos Pin, 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 pin Cambio Super Pero espera Yo tengo una pregunta Ahora Yo tengo una pregunta Es Pam, 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 pam Y esto es para acá Y luego las number one Y otra vez para adentro Ok Y me admira Te mueres por tener nuestro lugar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete De super stars Ay, ya, la number one Para adentro Y somos así Pero eso era Somos las divinas Las reinas Entonces como era Uy, debería ser coreografa Ahora En esta compañía se llama Daniel Soy un elefante A ver, Daniel, ayúdanos entonces Entonces me agacho y Somos las divinas Las reinas de este lugar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Para allá De super stars Ahora sigue para acá Porque ya queda Pum, pum Las number one Pum, pum Y lo mismo O sea que es el mismo Somos dinamita No hice todo de la pegada Igual Se lo cambiaron Igual Un, otro Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Hacia adentro Se, siete, ocho Me agacho Somos dinamita Vamos a explotar Un, dos, tres, cuatro Separa Siete, ocho Y ahí se va a la que Eres nefasto Ajá Somos dinamita Vamos a explotar Ajá Ahí ya nos quedamos horas Vamos a explotar Pero tenemos que estar como recargadas, ¿no? Ajá Somos dinamita Vamos a explotar Eres nefasto Y ya empiezan Ok, un toque listo Sí, con música Por favor, señora Pero no me dejes todavía Sí, no, no, no No sueltes aún Y nos faltan dos más, ¿verdad? Sí Nos faltan varias más todavía Bueno, pero esas ya son todos juntos Y el coro y el zapito Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sí Eres nefasto Ajá Está padre Ok Otra, ¿por qué? Otra Sí, no, pero está su Yo había quedado acá Yo voy a hacer captas Ok Sácate Es que captas así suena raro No Haces captas Pero tienes una pose Porque es un acento Y después el captor Sí Parará, pam Captas Captas Ajá Yo termino, o sea, pues Lo que digo Y de hecho entra con quien No importa Un gusto verte Te quiero Es un coro completo ¿Mejor? ¿Mejor? Mejor En la arena del desierto ardiente Nuestro baile comenzó Canto baila y su forma Que fue de inspiración Siento los brazos del viento Canto baila y su amor Ah, tiene que descansar No, pero ya, ya, ya Es que mira, ven, te voy a decir A ver, terminamos Pum Empieza la canción Ahí tú y yo nos vamos para acá Violeta, o sea, para allá Escalón, escalón, escalón Ah, tú y yo, ok Tú y yo nos vamos a un lado Violeta, otro Porque vamos a llegar A las patitas de la herradura Como a este lado Ya, ya, ya Aquí vamos a hacer un poco Coreografía Y aquí pues Quiero bailar Ah, quiero Lo hacemos tú y yo juntas Quiero Violeta por allá Sí Y cuando ella empieza a cantar Violeta, sol, el aire Nosotros nos volvemos a juntar Violeta entra en medio Tú te vas para allá Yo acá para acá Listo Aquí, listo Les chocan Es buena onda Nada más tenemos que Sí, justo Nada más tenemos que definir Qué parte hay que bailar Ajá Aquí van las divinas Que son unos gasolinas A ver, un, dos Molinillo acá ¿Se acuerda? Sí Un, dos, tres, tres, cuatro Pum, pum, pum Siempre un molinillo Ah, sí Sí, pum, 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 pum Y aquí ya mi paso es siempre Si le da el ocho Todos saben quién manda en este school Porque lo veas Te voy a mostrar Mire esa fea Ahí hay otra fea Aquí no pueden entrar Pum, pum Nadie pasa de eso Sí, señora Correcto No, mi amor No llamo ¿Sí? Eh Entonces no va a llegar el camaleón No, yo digo que te cambies Para ir a buscar tus zapatos O tus botas O así quieres Pero yo sí Viole Con este ejercicio ¿Ganaste un premio? Sí, mira Logro desbloqueado A menos por cien Lograste tu objetivo De moverte todos los días De este mes Guau Sí, bueno Siempre te pongo de ejemplo ¿Sí? Ay, no, porque siempre Digo a una actriz Que llegaba Y que quiero ensayar más Y yo ya te lo sabes No Quiero ensayar más Quiero ensayar más No, quiero ensayar más No, no, ya Por favor Ahí estábamos Era una Antonella muy ñoña Entonces Violeta Desde Vénganse niñas Foto, foto Pero back negro Yo creo Back de allá, ¿no? Para que no me salga Todo lo espero Va, foto acá Y video allá Tres, dos, uno Van otras Tres, dos, uno